Bueno, pues vamos a ver si siguen conectando. Muy buenos días, estimados barristas, abogados del foro en general. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en otro evento más de la Barra Mexicana en Colegio de Abogados Capítulo Monterrey. Le estamos transmitiendo, como Guillermo y yo, desde aquí de esta ciudad, pero nuestros amigos Kenji y Jorge están en la Ciudad de México. Las ventajas de la tecnología, me disculpa ir por los inconvenientes que tenemos algunos para conectarles con la plataforma, pero bueno, aquí estamos todos juntos muy contentos. Yo solamente les quiero la bienvenida a todos, agradecerles su participación y apoyo. Bueno, recordarles, o la gran mayoría de ellos, los subimos a nuestro canal de YouTube, por si luego gustan verlos de nuevo, compartirlos. Y les pedimos, por favor, nos sigan apoyando, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, donde estamos continuamente avisando, informando de la existencia de estos eventos de actualización jurídica continua. En materias muy interesantes, muy diversas. Muchas gracias al apoyo de las comisiones de estudio, como la que preside nuestro compañero Juan Guillermo Ávila, así como el consejo directivo de este capítulo. Tenemos casi, de hecho, tenemos más de 90 eventos que hemos hecho en lo que va en la pandemia, lo cual nos tiene muy contentos de que no hemos parado de trabajar y que nos ha invitado su acompañamiento y su ausencia a seguir trabajando en la área de compartir conocimiento. Pero sobre todo, insisto mucho en ello, gracias a la generosísima participación de gente tan distinguida como nuestros invitados de hoy, que le voy a ceder el micrófono a continuación a Juan Guillermo para que él haga favor de presentarnos y conducir el evento. Muchísimas gracias, aquí estamos al pendiente. Adelante, Juan Guillermo. Muchas gracias, Juan Isidoro. Agradecerte, agradecer a los presentes, a los conferencistas, a ti, Juan Isidoro, porque pues cada evento que se organiza, cada evento que participamos, siempre tenemos el evento tuyo y de la barra. Y pues bueno, ya estamos terminando el año y pues a pesar de, en una parte a pesar de y en otra, además de, pues entonces seguimos de la situación de contingencia, estamos muy activos. Definitivamente ha sido, yo creo que, una de las administraciones más activas del capítulo Nuevo León. Tenemos bastantes eventos y, pues bueno, para mostrar el día de hoy, tenemos un tema de bastante relevancia, de bastante, este, un tanto cuanto polémico últimamente, pero del cual, este, antes de cualquier otra cosa, pues es importante que lo veamos desde el punto de vista jurídico, sin perder el tema social. ¿Verdad? Porque al final, ¿de qué servimos los abogados si no, este, si no somos agentes de cambio para, para la sociedad? ¿Verdad? El, yo creo que esas, esas visiones de que el derecho es justo el que está escrito en la norma, pues ya, ya, ya están muy ofletas. Y, pues bueno, este, por eso me permití, como, como coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional, buscar la tarea de, de dos expositores importantes en la, en la materia que vamos a tratar el día de hoy, que es la Comisión de Derecho a la Salud, en la sede nacional e internacional. Esto lo quise también expandir al tema internacional, porque la realidad es que, bueno, también estamos viviendo un tema, un, una época muy importante global y internacionalmente, que además nuestros panelistas no lo, no lo permiten, ¿no? Nos permiten intercambiar ideas sobre, este, sobre ambas, sobre, sobre ambos foros. En ese contexto, este, pasaré a leer la, la reseña de, bueno, de nuestros expositores, el formato en el que estaremos, este, trabajando, ser un diálogo abierto, inclusive, porque se puede pasar al debate, si así se da. Es algo que será muy enriquecedor, debido a las experiencias, este, de nuestros expositores, que también están dando, entridas por su, amplios conocimientos técnicos. Bajo este supuesto, procedo, este, a leer la breve reseña, digo breve, porque la verdad es que para el, el currículum de ambos expositores, este, se, se acotó un poco, pero la verdad es que es muy amplia la trayectoria de, de ambos. Comenzaré leyendo la, la reseña del maestro Jorge Calderón Amboa. Tiene el licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene un L.M. en Derecho Internacional por el Washington College of Law de la American University, donde también trabajó como investigador de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta con cursos de especialización en Derecho Permanente Internacional por la Universidad de Leiden, en La Haya, Holanda. Actualmente, es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue abogado coordinador senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde elaboró por 12 años, del 2007 al 2019, a cargo, entre otros, de los principales casos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos conocidos como DESCA, y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. También fue abogado visitante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido profesor en el Distrito de Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, con mandato de la ONU, la Universidad de Costa Rica e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad de Lucerna, Academia de Derechos Humanos en Suiza, la Universidad de Santa Clara, el programa de verano de Estados Unidos, el diplomado Fixa Mudio del Instituto de Investigaciones Jólicas del UNAM, así como de diversas maestrías y seminarios a nivel internacional, y cuenta con diversas publicaciones en la materia. En 2014 fue nombrado como experto independiente para la previsión del Protocolo Internacional para la Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en Conflicto, celebrado en Londres, Inglaterra. En 2018 participó como experto independiente para el diálogo interactivo de armonía con la naturaleza ante la Asamblea General de los Unidos Unidos en Nueva York, en la ONU. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Procedo a leer la reseña de Kenji, quien muchos de ustedes ya le conocen porque además es un amigo muy activo de la barra. Y bueno, puedo decir que Kenji es originario de Costa Rica, Veracruz, abogado y maestro en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con estudios en la Universidad de Harvard y Georgetown, así como en la Universidad Pontificia de Comillas en España. Actualmente Kenji es consejero en la Junta Directiva por el periodo 2020-2022 de la Unión Internacional contra el Cáncer, UISC, con profesores en inglés, con sede en Ginebra, Suiza, y se desempeña como fundador y presidente de la Fundación Cáncer Warriors México, organización enfocada en mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familiares que luchan diariamente contra el cáncer en México a través de la defensa de derechos de pacientes y sus familias mediante la presentación de iniciativas legislativas, reformas legales e impulso a políticas públicas en el sector salud, así como la realización de actividades de carácter asistencialista. En el sector público, Kenji fungió como director de organismos especializados en la Dirección General para la ONU, en la Secretaría de Defensa Exteriores, fue director jurídico en la Secretaría Técnica del Gabinete en la Presidencia de la República, y asimismo la aprobó como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, se desempeñó como secretario particular junto del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el sector privado ha trabajado como abogado asociado en la firma J. Atenio Abogados y en la área legal de la comunicación del CEDES, S.A.B.D.C.B. Ha sido invitado como ponente de diversos foros internacionales, destacando su participación en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2019, organizada por la ISC, en Nur Sultán, capital de Kazajistán, dentro del panel Uso Efectivo de la Ley para Alcanzar la Cobertura Universal de Salud, en donde expuso la iniciativa sobre las licencias laborales para madres y padres de menores diagnosticados con cáncer en México, y actualmente es profesor de la materia de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sin más paráculo, pido a los participantes, ponen su micrófono, o los que lo tienen, y aparecen en la cámara cediendo la palabra a los expositores, y me gustaría que pudiéramos iniciar el diálogo a partir de la siguiente pregunta, que si me permite contestar primeramente, Jorge, es, Jorge, ¿qué debemos entender por el derecho a la salud? ¿Me podrías platicar, o en tu percepción, qué es lo que debemos entender por este derecho tan fundamental? Bueno, buenos días a todos los participantes, muchísimas gracias a los organizadores, a la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, por la oportunidad de estar aquí, con este tema de gran relevancia. Y permítame nada más introducir, previo a contestar el derecho a la salud como tal, la perspectiva que nosotros nos toca, nos corresponde dar, es desde la perspectiva internacional, y particularmente, permítame referirme, a la relevancia del derecho a la salud en el sistema interamericano de derechos humanos, que está conformado, como ustedes saben, por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y los estados, obviamente, son parte de la OEA. Entonces, vean cómo hace tres años, hablar de DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el sistema interamericano de derechos humanos, era un tema considerado tabú, porque se estimaba que el mandato que se le daba a estos órganos solo contemplaba jurisdicción sobre los derechos civiles y políticos, tras que no respecto de estos DESCA, que se le consideraba que quizás podían ser cuestiones programáticas o aspiracionales. Pero hoy más que nunca se vuelve de gran relevancia que la Corte Interamericana, en el año 2007, a partir del caso Lagos del Campo, haya dado ese paso histórico de reconocer la justiciabilidad directa de los DESCA y también la Comisión Interamericana, integrando a su organización la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Eso da paso hoy a los principales órganos del sistema que cuentan ya con estúcares aplicables a esta problemática, particularmente en el tema de la salud, que es los primeros casos que tenemos en esta materia, y en el sistema. Y la CIDI y la Corte, la Comisión y la Corte han emitido resoluciones también muy relevantes, por ejemplo, sobre el tema actualmente de la pandemia y los derechos humanos, con un principal enfoque en el derecho a la salud, lo cual nunca hubiera pasado, nunca hubiera sido posible, desde la vieja perspectiva de los abordes indirectos vía los derechos civiles y políticos. Es decir, desde esa perspectiva, para los órganos del sistema, el derecho a la salud no sería un tema en el que podría ser abordado por su supuesta falta de competencia. Por suerte ya dimos ese paso y hoy el sistema tiene relevancia en este tema para la región. Así como ustedes saben, también en Naciones Unidas, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ha emitido diversas observaciones generales, particularmente la 14, sobre el contenido del derecho a la salud. Bueno, respondiendo ya a tu pregunta en particular, la Corte Interamericana, en el caso Poblete-Vilches contra Chile, si quieren, en otra intervención, abundamos más en los hechos del caso, pero definió por primera ocasión qué era el derecho a la salud. Y contempló que este no solo se debería entender como la ausencia de afectaciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permite alcanzar a las personas un balance integral. Señaló que el tribunal ha precisado que la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Y en ese mismo caso, Poblete-Vilches contra Chile, la Corte se pronunció sobre las obligaciones específicas en materia de DESCA, que se derivan del artículo 26, que es sobre el cual, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el cual se está reconociendo este derecho a la salud. Y señala que hay dos obligaciones particulares en materia de DESCA. Una son las obligaciones inmediatas y las otras son obligaciones progresivas. Respecto a las inmediatas, estas consisten en adoptar medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso, muy importante, sin discriminación, a las prestaciones reconocidas por cada derecho. Y señaló que dichas medidas deben de ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos. Y, por supuesto, a estas les asisten las obligaciones generales del deber de respeto y garantía. Mientras que las obligaciones progresivas son cuando los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA. Y asimismo se impone frente a esta obligación la de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Entonces, esta dimensión de obligaciones que se ha reconocido en sede internacional es de la mayor envergadura. Porque antes que se consideraba que los DESCA quizás eran progresivos, programáticos, se decía, bueno, sí, en algún momento alcanzaremos una cobertura de salud, en algún momento garantizaremos ese derecho. El Estado lo único que tiene que probar es que está haciendo acciones. No, lo que nos dicen estas dos vertientes de obligación son que hay también obligaciones inmediatas que se deben garantizar frente a casos específicos, particularmente en el derecho a la salud, por ejemplo, frente a la falta de provisión de medicamentos, frente a la falta de atención en casos de urgencia, etcétera. Y esto también debe tener un componente de no discriminación. Podemos abundar más en casos, en otra intervención. Y frente a obligaciones progresivas, no basta también con que los Estados muestren ciertos avances, sino que deben de ser medidas concretas, constantes, expeditas, medibles. Se tiene un sistema también de indicadores de progreso donde los Estados no pueden retroceder, pero tampoco pueden avanzar muy lentamente, sino que tienen que avanzar de acuerdo a esos indicadores. Y por lo tanto, en un caso particular que también podemos comentar más adelante, el caso Cuscul-Piraval contra Guatemala, que tenía que ver con medicamentos para personas con VIH, se vio que la falta de acción del Estado cuando no provee, digamos, los tratamientos adecuados, esto conlleva a una responsabilidad del Estado por inacción o misión total que impacta en esta obligación de progresividad. Entonces, estos son componentes fundamentales. Y, por último, déjeme señalar que también en el sistema interamericano se han recogido los estándares que el Comité DESCA de la ONU, de la Obligación General Número 14, ha señalado respecto a cómo también se deben evaluar los componentes del derecho a la salud. Y estos son viendo que el servicio sea de calidad, que se tenga accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad. Cada uno de estos componentes tiene definiciones y tiene diferentes alcances, pero los anuncio así de manera introductoria. Eso sería mi primera intervención, Guillermo. Está silenciado, Guillermo. A ver. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Kenji, te agradecería si nos pudieras compartir tu punto de vista desde esta misma perspectiva. ¿Qué debemos entender por el derecho a la salud? Claro que sí. De manera actual, ¿verdad? No doctrinalmente, ¿verdad? Claro. Ya la parte doctrinal quedó muy bien explicada por parte de Jorge. Una gran explicación. Pues bueno, definitivamente abordar el tema de derecho a la salud, Juan. Hablar de los derechos de los pacientes y las responsabilidades de las instituciones encargadas justo de prestar servicios de salud es un asunto que merece ser analizado desde diversas perspectivas. ¿Y el porqué de este análisis? Porque se trata de un tema complejo que comprende un cúmulo de información con respecto al cuidado de la salud, pero también respecto a la toma de decisiones de manera informada, la ubicación de la posibilidad de tratamientos disponibles, un tema muy relevante en la actualidad, particularmente en México, y la toma obviamente de conciencia de los riesgos sustanciales y los peligros inherentes en los tratamientos, así como obviamente el derecho humano al acceso a los servicios de salud. Este derecho, como lo ha comentado muy bien Jorge, es un derecho que indiscutiblemente es uno de los derechos fundamentales y básicos. Hablamos de la interdependencia que tiene el derecho a la salud como un principio básico en derechos humanos y que sin él, sin el derecho a la salud, sin el goce de este derecho, es imposible acceder a otros derechos más complejos, hablando de derechos como sociales o políticos. Es por esto que, desde nuestra percepción, no solo en las declaraciones universales el derecho a la salud aparece entre los primeros derechos fundamentales, sino en las constituciones, cartas magnas, que le dan vértebra a distintas normativas nacionales. Y bueno, pues no requerimos ahondar en lo que establece el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional en materia de garantizar para todas las personas el derecho a la protección de la salud. Desde mi punto de vista, ya dejando a un lado un poco los conceptos, Juan, me parece que hay mucha brecha, hay mucha distancia todavía en lo que ocurre en los hechos y en lo que se establece en la propia norma y en la doctrina en cuanto a un derecho o en cuanto a un ejercicio total o completo de este derecho a la salud. y seguramente en tus siguientes preguntas para no dar toda mi participación en esta primera pregunta, seguramente en las siguientes intervenciones hablaremos de lo que está ocurriendo en México y de cómo existe esta brecha, esta distancia entre la ejecución o la garantía, protección a este derecho a la salud y lo que ocurre en los hechos, sobre todo hablando de lo que está pasando frente al COVID-19 y con los pacientes oncológicos, que es el campo en el que yo me ocupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu interacción, Kenji. Jorge, hablabas tú, pues bueno, de la perspectiva actual que tenemos en materia internacional en derechos humanos, específicamente en el tema del derecho a la salud. Nos podrías ahondar un poquito más sobre las herramientas que respecto ya específicamente de la tutela jurisdiccional se tienen actualmente en materia, en un foro internacional como la Corte Interamericana o otros foros que te haya tocado ver y comentar en casos como los que habías mencionado ahorita. listo, listo, ahí se está. Ok, muchas gracias por la pregunta. Como decía, antes del 2017 en el sistema internacional, interamericano particularmente, pues no estaba reconocido el derecho a la salud como un derecho a ser tutelado, lo que le llamamos de manera directa, sino que teníamos casos, por ejemplo, del sistema interamericano donde se hacía lo que se llamaban abordes indirectos vía la integridad o vía el derecho a la vida que en algunos casos tutelamos meridianamente lo que era el derecho a la salud, pero esa interpretación nos impedía realmente ver de frente en los derechos del alcance y contenido de los derechos que se estaban realmente tutelando. Entonces, a partir de estas decisiones que mencionaba, se abre ya la puerta a lo que decimos la justicibilidad directa del UNDESCA en el sistema interamericano y eso conlleva a que ya hay varios casos que se han litigado desde esta perspectiva y que, digamos, ¿cómo funcionaría prácticamente? Recordemos que el sistema interamericano, primero que nada, se tienen que agotar los recursos internos en vía nacional, ¿no? O sea, la persona que está reclamando su derecho a la salud tendría que ir a las instancias nacionales. Una vez que agote esos recursos, tiene seis meses para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero ya con esta nueva jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Comisión tendría que tomar su caso como un caso de derecho a la salud. Posteriormente, el caso se litiga ante la Comisión Interamericana, tiene diferentes etapas, tiene una etapa de solución amistosa, tiene audiencias, tiene un informe de fondo y si se llega al no cumplimiento por parte del Estado de lo que haya recomendado la Comisión Interamericana, el caso ya puede ser sometido ante la Corte Interamericana, donde nuevamente se litigaría ya en esas últimas sede jurisdiccional como un derecho sustantivo, el derecho a la salud. Entonces, por ejemplo, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que sería nuestro corporativo en Europa, no se ha dado este paso de reconocimiento del derecho a la salud. Ellos siguen a veces tutelándolo de manera meridiana por abordes indirectos, pero no por esta vía directa que da contenido. Entonces, en este punto, la Corte Interamericana sí es vanguardista en la tutela de este tipo de derechos. Ahora bien, no solo nos sirve esto para que los casos de salud los llevemos hasta el sistema interamericano, a ser internacional, no es esa la única utilidad, sino que acuérdense que tenemos una doble vía en México y en el sistema interamericano, que es la aplicación del control de convencionalidad. Y eso lo que hace es que los estándares interamericanos sirven como paraguas, como lo que ha denominado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, las personas que se ven afectadas en su derecho a la salud no es que tienen que acudir hasta el sistema interamericano para invocar ello, sino ante cualquier juez nacional, cualquier autoridad, inclusive una Comisión de Derechos Humanos, bueno, cualquier autoridad que pueda conocer de estos casos, tiene que tomar en cuenta ese parámetro de regularidad sobre el derecho a la salud y también respetarlo. Y es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ya diversas resoluciones, ha venido adoptando esos estándares internacionales a casos concretos para garantizar derechos. Déjenme aquí, si quieres, contesto de que este caso Cuscul-Piraval contra Guatemala, donde justamente no se les proveía a 47 personas enfermas de VIH que buscaban medicamentos retrovirales para su enfermedad y el Estado o se las daba de manera negligente o inclusive por ciertos periodos de tiempo no la suministró. Y aquí la Corte Interamericana evaluó que por un lado eso, digamos, la negligencia tenía una responsabilidad respecto a las obligaciones inmediatas, pero la falta de entrega de los medicamentos por periodos prolongados pues afectaba ese, digamos, la progresividad del derecho y por lo tanto hizo responsable del Estado. Bueno, esos estándares del caso Cuscul-Piraval han sido recogidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año en diversos casos que tienen que ver con falta de entrega de medicamentos a enfermos por ejemplo de VIH. Entonces, esos estándares resultan muy relevantes para el litigio interno como para el litigio internacional. Muchas gracias, Jorge. Kenji, en tu opinión y práctica y activismo, ¿la tutela jurisdiccional del derecho a la salud es suficiente en México? Pues yo te diría que no. Y vaya, y los casos y los hechos nos lo demuestran. Juan, hablemos un poco de lo que está pasando en materia de desabasto de medicamentos oncológicos en nuestro país. Yo te quiero platicar lo que ha ocurrido justo con estas familias en México y que se detona o se pone de relieve a partir del 15 de agosto del 2019 cuando se lleva a cabo la primera o las primeras manifestaciones por parte de padres y madres de menores diagnosticados con cáncer atendidos entre otros centros de atención a la salud en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y estos padres se manifiestan justo por la falta de distribución de medicamentos o por la falta de atención a sus hijos en cuestión oncológica. Aquí se trata de llegar a varios acuerdos con las autoridades sobre todo del Poder Ejecutivo quienes son los encargados justo de tener esta distribución de medicamentos y demás. Y el tema el día de hoy Juan no se ha resuelto. Y a lo que ha llevado es a que se hayan tenido que promover al menos por parte de la Fundación Barra Mexicana más de 200 amparos que tú sabes perfectamente de este número de amparos a los que se ha tenido que recurrir por la falta de atención en materia oncológica. Y pues ahí está un poco lo que sucede y estos son los ejemplos claros de respecto a si hay una protección hay una tutela sobre el derecho a la salud o no en nuestro país. cada vez que alguien pregunta en los hechos en los medios de comunicación incluso si efectivamente hay una falta de medicamentos o no las respuestas se las otorgan los jueces los jueces que son los que han otorgado las suspensiones de plano y que han podido revertir o más bien no revertir el desabasto porque el desabasto existe en la práctica en materia administrativa pero sí atender y no poner en riesgo la vida no solamente de menores yo te diría también de mujeres en particular cáncer infantil que la prevalencia en México es de 23 mil casos y cáncer de mama particularmente que la prevalencia es de 140 mil casos son los dos tipos de padecimientos más afectados por la falta de medicamentos oncológicos que obviamente ponen en riesgo a las personas nosotros como organización de la sociedad civil que hemos hecho a este respecto obviamente acompañar los procesos de presentación o promoción de los juicios de amparo de la mano con la Fundación Marra Mexicana pero también hemos presentado exhortos vía el Congreso de la Unión te lo comentaba yo en alguna ocasión para muchas personas estos son llámese el nombre son llamados a misa porque al final hay que darle un seguimiento al exhorto que se promueve a través de alguna de las dos cámaras del Senado o de la Cámara de Diputados pero lo que sí hace Juan es visibilizar el problema visibilizar la problemática y hacer llamados públicos a las dependencias encargadas de este abasto de medicamentos que son la Secretaría de Salud la Secretaría de Hacienda obviamente tiene que ver el IMSS tiene que ver el Issste y bueno pues el Insabi que hablar del Insabi en México sería motivo de tener otro panel u otro fórum muchas muchas gracias vamos a ver si hay alguna alguna pregunta ¿cómo puedo cómo puedo ver las preguntas? abajo licenciado en el chat ok aquí estoy viendo ya gracias ok es Gracias. ¿Puedo? Ya se tiene un andamiaje jurídico bastante sofisticado como para que se pueda tutelar de manera integral el acceso a la salud, inclusive en estos particulares temas que menciona Kenji, de desabasto, de entrega, de falta de atención efectiva, de calidad, etc. Entonces, por supuesto que del estándar al hecho, pues hay un gran trecho. Pero bueno, yo creo que eso, siendo que esta es una conferencia de abogados, pues esa es la tarea justamente de este gremio. Este el cómo se le puede sacar el mayor provecho, el mayor jugo a esos estándares nacionales e internacionales para poder llevar un caso al máximo éxito posible. O sea, me parece que ya existe la voluntad jurídica, tanto a nivel constitucional como de nuestro máximo órgano jurisdiccional en México, como de los estándares regionales, como para que muchísimos casos de los que se puedan estar vivenciando en nuestro país puedan encuadrar en situaciones que deben de ser tuteladas. Lamentablemente, claro, llevar un caso, litigar un caso, pues son a veces años, ¿verdad? Y eso no lo hace del todo efectivo, pero también pues tenemos que buscar alternativas y estrategias con las herramientas que se tienen en el amparo, ¿sí? O en otras, por ejemplo, se podrían acudir inclusive en el sistema interamericano a lo que se llaman medidas cautelares, que son medidas que pretenden tutelar un derecho prima facie sin que necesariamente se tenga que ver el asunto de fondos y que de hecho necesariamente se tengan que agotar recursos internos. Entonces, hay como diferentes vías ya disponibles como para poder estar buscando la tutela efectiva de esos derechos y ojalá que, bueno, las autoridades judiciales, etcétera, estén a la altura de realmente aplicar esos estándares. Sí, claro, pero mira, precisamente tus comentarios que haces vienen muy a colación en una pregunta que nos hace aquí el licenciado Christopher Marroquín. Sí, sobre cuál es, la pregunta es, y va para ambos, cuál es el alcance que las resoluciones precisamente en materia internacional deben de tener nuestro efecto nacional, porque, bueno, hemos comentado, pues ya se tiene una estructura jurídica en la que tú puedes llevar a litigar este derecho a la salud ante un acuerdo interamericano, etcétera, y también ya sabemos de casos que, que, pues bueno, se están, lamentablemente hay muchos ya ahorita en nuestro país, pero entre la, entre los derechos tutelados y entre los efectos de las sentencias, ya sean en foro nacional o internacional, pues creo que el problema, pues creo que el problema, a lo mejor no se está resolviendo de fondo, sino pues terminan siendo parches, ¿no? Terminan siendo parches en el que se resuelven este casos en lo particular y, pues bueno, por ejemplo, Kenji y yo sabemos de un caso muy lamentable que, pues cuando se estaban, antes de terminarse el asunto, pues la señora falleció, por ejemplo, y este, y pues ya no pudo ver el, su, su derecho tutelado. ¿Habría en su opinión, manera, o forma, o debería de ser, encaminarse allá las resoluciones, tanto en materia internacional como funcional, de que las resoluciones tuvieran unos efectos más amplios, que tuvieran efectos de ordenar al Estado, no solamente que repare, o, 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 por el bien, eh, a, a, al derecho a la salud del, del, del gobernado, o de la persona que promovió el amparo, o que promovió el recurso en materia internacional. Tra, haz que ya no vuelva a suceder. Es, realiza acciones para que la, para que no se vuelva a dar este caso. En su perspectiva, sabemos que es lo que aspiraríamos, pero en su perspectiva podrían tener los alcances de la sentencia, sobre todo yo creo que quizá las internacionales podrían impulsar al derecho nacional a hacer esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un poquito la pregunta que me hacen por aquí. Cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra. Un poco lo que comentabas sobre no poner estos parches, no atender los casos de manera aislada. Cuando hacías la pregunta anterior y creo que, digamos, lo que complementó Jorge fue excepcional en cuanto a esta tutela de este derecho, quien tendría que tener esta obligación de proteger el derecho a la salud como tal es el Estado mexicano. Entonces, desde nuestra visión no tendríamos por qué acudir a mecanismos jurisdiccionales para obligar al Estado a cumplir con esta obligación. Entonces, luego entonces, los pacientes no tendrían por qué presentar estos amparos ante, hablando de manera específica, ¿no? Sobre el desabasto oncológico, que es uno de los temas, digamos, que está en agenda todo el tiempo en nuestro país. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Los alcances de la sentencia sí son buenas, aunque te quiero decir en la práctica, ¿eh? El juez lo que hace es, obviamente, ordena al hospital que se proteja el interés o más bien el derecho a la salud de los pacientes, pero al final el hospital, en nuestra experiencia, busca la manera de darle vuelta de alguna forma, ¿sabes? Y entonces, manda los informes y dice que efectivamente está dando cumplimiento a la sentencia o al ordenamiento del juez, pero al final la persona tiene que vivir un viacrucis entre atenderse en otro hospital o buscar un medicamento que sea distinto o un tratamiento distinto. En fin, eso, materia de otras cuestiones más específicas. Pero no es sostenible, Juan, al final del día no es sostenible. Si les di las cifras, ¿no?, de cuántos pacientes tenemos con cáncer por rubro, al menos los más relevantes, no es sostenible que estemos presentando miles de amparos para poder tener una efectiva protección del derecho a la salud. Entonces, sí hay una tarea pendiente que es cómo, digamos, obligar al Estado a que haya una efectiva protección del derecho a la salud y no estar intentando parchando cada uno de los casos. Ahora, como bien decía Jorge, por supuesto que hay voluntad por parte, y lo vemos nosotros, por parte de la autoridad judicial en cuanto a sus resoluciones. Digamos que de la propia presentación de la demanda se desprende que el juez es completamente empático ante la situación. Hemos visto casos de jueces que incluso no adoptan un lenguaje que va, digamos, a una comprensión por parte de los pacientes cuando se trata de menor edad. Entonces, en diferentes ocasiones ves que hay esta voluntad, empatía y sobre todo comprensión en las situaciones. Pero sí creo que debe ir más allá de la presentación de los amparos a una efectiva protección del derecho a la salud por parte del Estado mexicano. Sí, de acuerdo con las visiones de Kenji, que la obligación primordial de garantizar el acceso a la salud ya es del Estado y punto. Pero efectivamente también está esta veta jurídica de dónde podemos hacer exigible vía recursos legales. Y me parece que justo lo que refleja Kenji es esa doble dimensión de exigir que per se cumplan las autoridades y pues también, por otro lado, estar haciendo recursos que puedan detontar que haya un cumplimiento efectivo. Entonces, pues efectivamente esa es una cuestión. Ahora, respecto de la pregunta que hacía tanto Christopher como tú, bueno, de lo que decía Christopher específicamente marroquí, que señalaba que si las sentencias de la Corte deben de ser, digamos, obligatorias para el Estado mexicano, pues ustedes saben que eso todo hay un debate. Ha dicho la Suprema Corte que las sentencias dirigidas específicamente a México son de cumplimiento obligatorio y ahí se ha debatido si las otras sentencias tienen un efecto orientador o no. Pero digamos que eso termina siendo un poco irrelevante, porque lo que sí ha reconocido ya la Suprema Corte es que todos los criterios en interpretación que derivan del sistema interamericano terminan siendo parte de ese parámetro de regularidad constitucional. Entonces, no importa que la sentencia no haya sido específicamente contra México, si el estándar de interpretación del derecho a la salud en la Convención Americana ya se dio y se dio en otro caso o en una opinión consultiva. Entonces, me parece que ya en eso la Corte Suprema se ha decantado por integrarlo a ese bloque de constitucionalidad y es ahí que radica su efectividad, más allá de los debates de obligación o no de una sentencia a otra. Además, para la Corte Interamericana, pues ya está la doctrina del control de convencionalidad, donde el tratado se garantiza adoptando medidas de derecho interno, pero también adoptando el estándar que su máximo intérprete, que es la Corte Interamericana, ha dicho sobre el alcance de ese derecho. Entonces, bueno, no le vería en la práctica en realidad tanto conflicto. Respecto a lo que tú señalas, Guillermo, de los efectos o alcances de las sentencias en vía jurisdiccional, déjame compartirles que aquí la Corte Interamericana es como un pionero, un vanguardte en lo que se le ha denominado la reparación integral del daño, que de hecho ha inspirado al sistema de reparaciones de la Corte Penal Internacional, la Corte Europea, que ha sido muy reticente en sus reparaciones, dando solamente indemnizaciones, también ha migrado un sistema mucho más integral, como la Corte Interamericana, y sobre esto es modelo. El sistema de reparación integral tiene siete medidas de reparación frente a un caso, las cuales consisten en restitución del bien, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, indemnización, costas y gastos, y modalidades de cumplimiento. Pero con lo que respecta al derecho a la salud, son particularmente relevantes lo que se ha ordenado como medidas, tanto de rehabilitación para las víctimas, que por ejemplo en el caso que comentaba Cuscul, tenía que ver con brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico a las víctimas que se les violó el derecho a la salud y sus familiares. Pero, por ejemplo, vean esta, adoptar medidas positivas para garantizar la accesibilidad a los centros de salud. Y una medida, un catálogo de medida que ha sido fundamental en todos los casos de la Corte Interamericana es lo que se denominan las garantías de no repetición, que es justamente atacar no el caso concreto, sino el problema de fondo que se puede identificar en ese estado. Entonces, ahí lo que la Corte, por ejemplo, en ese caso de VIH ordenó fue implementar mecanismos de fiscalización y supervisión a los servicios de salud, diseñar un mecanismo para mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la prestación de salud para personas que viven con VIH. Y inclusive ordenó campañas de concientización de las personas que viven con VIH. Por ejemplo, en el caso Poblete Viches contra Chile, que era un adulto mayor que se le negó en un sistema de urgencia, un respirador y una cama y lo dejaron morir ahí en el hospital, la Corte ordenó que se creara justamente una política pública en materia de adultos mayores y que se creara un instituto de geriatría para atender la situación, que se monitoreara también, que se restablecieran los espacios de urgencias médicas en hospitales públicos. Entonces, estas son medidas que atienden no solo el caso concreto, sino el contexto general del caso. Por supuesto, los casos que llegan ante la Corte Interamericana como son emblemáticos y tienen todo un sistema de litigio específico donde la Corte en su sentencia plasma el contexto del caso y los hechos probados permite que se llegue como a un análisis como mucho más integral de la situación. Entonces, eso me parece que ha permitido que las garantías de no repetición sean efectivas. Ahora, ¿qué pasa acá en México? En México tenemos una ley general de víctimas que incorporó justamente este catálogo de reparación integral de la Corte Interamericana. Por lo tanto, tenemos medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, etcétera. Entonces, hay mecanismos en la Comisión Nacional de Víctimas para buscar estas garantías de no repetición. Ahora, ¿qué pasa con el amparo? En el amparo, lo que pasa es que por mucho tiempo ha sido interpretado el precepto de efectos de la sentencia desde mi punto de vista un poco restrictivo, como que solamente se puede otorgar efectos al caso concreto, ¿sí? Y no necesariamente en interpretación de la ley general de víctimas. Todo eso está en debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero como les comentaba, este preciso año, hay unas sentencias que fueron de hecho por el mecanismo que se llama CEFA, o sea, solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, donde la Suprema Corte atrajo esos casos sobre desabasto de medicamentos y se pronunció sobre esas obligaciones del Estado. Y ustedes lo pueden verificar. Todavía no está el engrose, pero está el comunicado de prensa. Y pueden ver que los efectos que le dio no fueron solamente para el caso concreto, sino tuvieron que ver con que se garantizara el abasto en ese centro específico de salud, que se diera un cronograma de entrega de los medicamentos a los pacientes, etcétera. Es decir, empezamos a ver una tendencia como muchísimo más orientada a la reparación integral a partir de la figura de los efectos en el amparo. Pero nada más hago el énfasis en que no descuidemos que tenemos una ley general de víctimas que sí tiene garantías de no repetición y tenemos que saber cómo articular esos mecanismos, el amparo, la ley general de víctimas, el artículo punto uno de la convención, que diga, de la constitución, el artículo 63 de la convención para poder hacer demandas que también hagan efectivo en un caso emblemático que se debe de otorgar reparaciones integrales. Eso sería mi punto de vista. Bueno, pues ya, muchas gracias. Ya estamos un poquito sobre el tiempo. Ya nada más a manera de conclusión, si Kenji y Jorge nos pudieran decir sus puntos finales, Kenji, nos podrías compartir, sabemos que estás activamente realizando algunas cuestiones importantes ahorita para estas situaciones. Jorge, me ha estado muy interesantes de tu participación. Si pudieras concluir un poco sobre el tema, le paso la palabra a Kenji, te lo agradecería, por favor. Claro que sí, Juan. Bueno, pues la verdad es que he disfrutado mucho esta plática y como sucede con los temas interesantes, ¿no? El tiempo es insuficiente para agotar todas las cuestiones. Por supuesto, cuenten conmigo si en algún futuro quisieran retomar algunas de estos planteamientos. Sin platicarte lo que hacemos desde la sociedad civil, sé que propiamente abona, abona a buscar esta completa protección del derecho a la salud. No sé si es insuficiente, digamos, de pronto la arena en la que se mueve la sociedad civil, pero buscamos los mecanismos, Juan. Hemos tratado de promover algunas iniciativas de reformas legales que tiendan a buscar esta protección de pacientes oncológicos. Ahora mismo tenemos una iniciativa de ley para crear un consejo solidario para mujeres con cáncer de mama en México. Y esta iniciativa la promovimos el pasado 27 de abril ante la Cámara de Diputados justo por el temor, un temor real ante la posibilidad de recortes presupuestales enfocados a la atención de 140 mil mujeres con cáncer de mama en el país. Era una cuestión, era, digamos, un temor anticipado, Juan, de alguna manera, que ahora ya se materializó porque efectivamente hay recortes a al menos cinco programas de atención a este padecimiento en nuestro país que tienen que ver con la propia atención al COVID-19. No tocamos este tema tanto en la plática, pero en mi experiencia, antes de llegar al cargo que ahora ocupo en la Unión Internacional contra el Cáncer, estuve en contacto con más de 50 organizaciones a nivel global y recogiendo cuáles eran sus principales preocupaciones ante el COVID-19. Y una de ellas es, o era, que los gobiernos de sus países tomaran recursos públicos para defender la pandemia global y que esto provocara recortes o desajustes en la atención de ciertos padecimientos. Esto ya está ocurriendo en nuestro país y entonces lo que buscamos fue blindar de alguna manera a este grupo vulnerable de mujeres creando una instancia multisectorial que tenga representación de la Secretaría de Hacienda, Secretaría Azul, de Salud, el sector académico, científico, oncológico, sector social y, por supuesto, representación de las pacientes. ¿Qué va a buscar este Consejo Solidario? Tener una incidencia en la posibilidad de evitar recortes presupuestales para la atención del cáncer de mama, que además es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Tenemos ya buenas noticias, se está avanzando en comisiones, esperamos que se vote en la Cámara de Diputados antes de que termine el año, suena un poco, bueno, estamos soñando un poco con esa intención, pero bueno, eso es lo que queremos y que pase al Senado de la República para el próximo año y tengamos buenas noticias. Eso es lo que hacemos desde la sociedad civil, buscando que haya una mayor protección al derecho a la salud. Quiero aclarar, no tendríamos por qué hacerlo, porque, como bien decía Jorge al principio, atendiendo al principio de la progresividad, que sea progresivo el derecho a la salud, no tendría por qué haber estas regresiones, no tendría por qué haber recortes. Si son enfermedades que además van a la alza, no tendría por qué tener menos presupuesto para su atención. Concluyo diciendo hay mucho por hacer, por supuesto, pero estamos encaminados a un trabajo constante que nos lleve a una mayor protección a este derecho fundamental, universal, derecho humano, el derecho a la salud. Muchas gracias, de verdad, por invitarme. Me tengo que mover a otra reunión. Juan, pero como siempre, un gustazo. Jorge, un gusto, un placer compartir contigo el panel y estamos en comunicación. Muchas gracias, Quinti, un abrazo. Gracias por todo tu labor. Igualmente. Muchas gracias. Jorge, ¿podrías concluir? Sí, gracias, Guillermo. Bueno, pues felicitar el trabajo que hace la sociedad civil en el que también está encabezado Kenji y a ustedes por dar espacio a estos temas de la mayor relevancia. Concluyo, como lo dijo Kenji, también reiterando que el derecho a la salud es un derecho humano, universal, interdependiente con otros derechos, el cual debe ser garantizado tanto en vía nacional como internacional. Reitero que pues existen ya los mecanismos jurídicos, legales, de estándares pues para que se pueda obviamente garantizar que ya dijimos ese es el principal este objetivo, pero si no en el caso de que haya incumplimiento pues que se puede exigir de manera también efectiva. Por lo tanto, me parece que que frente a varios desafíos que se tienen asisten lo que se llama el litigio estratégico. Creo que se pueden llevar casos paradigmáticos ante diversas instancias que detonen el cumplimiento efectivo de estos derechos y eso no solo lo podemos ver a nivel internacional sino me parece que a nivel comparado hay diversos países donde el derecho a la salud ha tenido muchas batallas pero que ha logrado avances muy significativos resalto por ejemplo Colombia o Perú como países donde hay un litigio muy sofisticado en estas materias y vale la pena como voltear a ver también esos avances o Ecuador inclusive. Entonces cierro diciendo que pues veo el vaso quizás medio lleno en el sentido de que en este foro que estamos hablando abogados existen los mecanismos para que se pueda hacer efectivo y pues es ahí donde está nuestro campo de batalla. Entonces con eso concluiría y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Jorge. Bueno pues también a todos les quiero hacer saber los que no sepan que Engie y la Fundación Mexicana de Abogados constantemente está trabajando en acciones que ayuden a resolver esta problemática en nuestro país alguna y además en actos pro bono que también es muy importante que desarrollemos como abogados es importante la responsabilidad social siempre que alguno esté interesado en participar en este tipo de actividades con mucho gusto a través de Juan o a través mío o siempre les aseguro que siempre habrá un caso donde podamos ayudar. Entonces pues yo solamente agradezco mucho a los expositores de verdad fue muy uniquisadora su participación espero poderlos ver pronto y también en mejores circunstancias respecto de este tema y pues bueno terminamos así te cedo la palabra Juan Isidoro para que por favor este cierre el evento. Pues solamente agradecerles digo excelentes las exposiciones del maestro Jorge Calderón y desde luego con la perspectiva con su experiencia y capacidad y conocimiento la verdad muy enriquecedor estos eventos nutren mucho y da gusto ver que hay conciencia y que hay gente trabajando esforzándose por hacerlo estamos muy contentos agradecerles también la presencia y participación de obviamente de todos nuestros asistentes pero aquí está con nosotros también Jorge Barrero distinguido expresidente de este capítulo está por ahí Christopher Marroquín también que nos apoyó con alguna pregunta quien es coordinador de la Comisión de Derecho Civil de este capítulo y también está Marcelo González coordinador de la Comisión de Derecho de la Energía pues Jorge tenemos aquí un pequeño reconocimiento por tu participación tan distinguida agradecemos mucho reiterarte que las puertas de este capítulo están abiertas para ti de Navarra para cualquier evento que quieras participar organizar pues aquí está Juan Guillermo a quien le agradecemos muchísimo también su iniciativa y todo el apoyo que ha dado el capítulo con los diversos eventos que ha organizado muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación y pues nos vemos la próxima gracias a todos hasta luego gracias gracias y 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